Hola clase, exámenes de recuperación, como vean en el comiado de nada muy bien. Aquí tienes el examen, no lo quieres hasta que yo te va a dar. Aquí tienes el examen, no lo quieres hasta que yo te va a dar. Ya lo puedes ir a... Está seguro que va aquí, está para ti. A ver, ahora la hice. Como la odio. ¿Qué estás haciendo? No, ya. Gracias. Directora, no sé qué hacer con esta niña. ¿Qué has hecho ahora, niña? Voy a hacer un informe sobre esto. Señora, definitivamente su hija este año no vuelve a pasar el curso. ¿Cómo que no va a pasar el curso? Porque ha copiado en un examen muy importante. Te doy mil euros más de tarifa. Dos mil. Vale. Y así hasta llegar a la universidad. Fin.